Recordará usted, y espero que lo tenga bien claro como empresario o como emprendedor, que las cosas van a cambiar, de hecho ya cambiaron de manera muy radical en los mercados de todo el mundo y eso exige que el empresario se ubique bien dónde está parado, cuál es su nueva realidad y cómo tiene que reaccionar ante ella. Antonio Tajonar, especialista en la materia, consultor, una persona muy versada en el tema de ventas, le ofrece usted en el diplomado para profesionalizar a las pymes, le ofrece siete, siete tips, siete específicos para que usted repunte sus ventas. Evita que tu empresa cometa los errores más frecuentes en materia de ventas. El primero para mí es la pasividad, somos muy pasivos para ejecutar la labor de ventas. El segundo es que no tenemos un trabajo sistemático, no tenemos un proceso de ventas, no medimos bien, no lo ejecutamos de manera consistente. Y el tercero es la gestión de talento. La gente que tenemos en ventas no está correctamente capacitada, no genera empatía con los clientes. Y bueno, sumando estos tres elementos, pues normalmente vemos a la empresa pequeña y mediana con una actitud en donde les compran más que salir a vender con un proceso. El próximo sábado 14 de noviembre, el módulo 6 del diplomado para profesionalizar a empresarios de las pymes atenderá los siete pasos para incrementar tus ventas. Siete pasos, siete, participa y conseguirás. Un proceso para que la gente desarrolle un esquema de ventas, que puedan plantear a través de siete pasos un mecanismo efectivo. Vende mejor, vende más, no pierdas más el tiempo. Te espero el próximo sábado a este taller en donde tendremos una gran experiencia. Se aprenderán mucho y podrán generar resultados en poco tiempo para su empresa. Perfecto, muchas gracias. Ahí está la oferta.